RCR, la red que comunica y une al Perú. Seguimos a través de RCR, Red de Comunicación Regional, transmitiendo directamente nuestra central informativa, plataforma principal, estamos ubicados en Lima, ciudad capital de la República. Saludamos a esta hora, el 50 en Arequipa, el ingeniero Ubre Valdivia, exviceministro de Agricultura, y un especialista en temas dedicados a la agricultura. Acaba de presentar hace unos días el libro Mejorar la Competitividad en el Agro Nacional mediante la Extensión Agrícola y la Agricultura 4.0. Y queremos saludarle y agradecerle la amabilidad de compartir esta comunicación. Que guste saludarlo, ingeniero Ubre Valdivia, muy amable. José, buenos días, un saludo extensivo a CRC. Después de algún tiempo, nuevamente, estamos con ustedes. Bueno, usted va por otras órdenes. Sí, usted acaba de presentar, mencionaba el libro Mejorar la Competitividad en el Agro Nacional mediante la Extensión Agrícola y la Agricultura 4.0. Y allí, en primera instancia, traza un diagnóstico de la agricultura en el Perú. Me gustaría conocer un poco, a grandes rasgos, en qué consiste este diagnóstico, y hacia adelante, cómo es que podemos mejorar la economía de los agricultores para alcanzar niveles de competitividad. Sí, el libro tiene varias partes, pero quiero referirme en base a lo que has comentado hace unos segundos. El libro, primero, hace un diagnóstico de la realidad nacional, y luego entramos a propuestas. En lo primero, no ha sido mucha dificultad hacer un diagnóstico. En el país, somos campeones haciendo diagnósticos. Y es más, las características de la agricultura nacional es la misma hace 30 o 40 años. Es la misma. Minifundio, bajando de tecnología, ausencia del Estado, infraestructura de riego precaria, baja eficiencia de riego, problema de drenaje, es lo mismo. O sea, no me hizo mucho problema, salvo tener un par de verbos más como para hacer el diagnóstico nacional. Y eso es preocupante, de que haya pasado mucho tiempo, hay mucha tecnología en el mundo, hay muchos esfuerzos técnicos de avanzo a audiencia, y no hemos sido capaces de poder lograr, mejorar la rentabilidad del agricultor. Creo que es el sector más deprimido y se ha lucrado como colación el maltrato que tiene la agricultura. El presupuesto 2023, el de todo el presupuesto nacional, solamente el 2% va para la agricultura. Recordemos que la agricultura, y tú, José, lo sabes muy bien, que es un sector que genera empleo, un sector donde se concentra la pobreza, y a final de cuentas, vemos que los deberes más altos no tienen un correlato de un buen presupuesto. Y no únicamente el 2023, en los últimos años, estamos entre 1.7% y 2.0% para la agricultura agrícola. Y aquí hago una cosa muy breve, complemento. En el caso de Arequipa, el presupuesto para este año, para la agricultura, es 0.7%. Y esa característica de Arequipa es la misma a nivel nacional. O sea, primero, el gobierno central, pocos recursos, y encima los gobiernos nacionales también dan pocos recursos. Esa es la parte de diagnóstico y las propuestas. Las propuestas, lamentablemente, seguimos con escribido que no tienen resultados. Es decir, por ejemplo, compras estatales, financiamiento con mucha ventaja, no las exportaciones, o sea, omitar peso de leche, el campo es el que alimenta a la ciudad, estamos con lo mismo. Y no estamos introduciendo algunas variables como para modificar este correlato que a nada bueno nos está conduciendo. Y la propuesta, hablo de dos temas muy importantes, extensión agrícola. Es el acercamiento del Estado, incluyo hoy comunes centrales, regional y municipalidad, es ir a acercarnos con propuestas de agricultor, propuestas no únicamente tecnológicas, como era la extensión agrícola antigua. Y para la propuesta tecnológica, cómo mejoró la producción, manejo fertilizante, traslación de fertilizante, echa agua y ahí se quedó. No, la extensión agrícola debe tener otra connotación que incorpore al poblador organizado con una visión de gestión empresarial. Y creo que aquí me permite el término, ya no hay aquel cholo barato. El asunto está que el agricultor o el minifundo o los agricultores pequeños pueden ser nanoempresarios o microempresarios. Démosle esa mirada. Por ejemplo, el día de hoy, orgulloso en el país, cómo se incrementaron las exportaciones. Casi 10.000 millones de dólares o algo más. La pregunta es, este boom de exportación, cómo está chorreando, cómo está llegando al pequeño agricultor. No llega. ¿Por qué? Porque nadie va con una propuesta. ¿Cómo debo manejar el agro? No necesariamente está vinculado con inversiones fabulosas, sino llevando un mensaje. Cambia de semilla, transacciona a tu fertilizante, busca este cultivo que tiene gran perspectiva en el mundo. y así creo que podemos avanzar y ni hablar de la tecnología 4.0, cosa que las conocemos porque le denominamos las innovaciones tecnológicas. En el mundo ya hay mucha tecnología, hay demasiada. Algunos agricultores del país, más que todo en el norte, están utilizando esa tecnología para lograr mejor margen de rentabilidad. En cambio, en nuestro país pareciera que nos hemos quedado en el tiempo. Y creo que no es justo porque al final el agricultor pobre sigue siendo más pobre. Ahora, ingeniero Valdivia, un tema que se discute desde hace muchos años, ¿no? ¿Cómo es que logramos garantizar reservas de agua y evitamos lo que ocurre permanentemente, año a año, en distintos puntos del país? Hemos visto hace poco lo que se ha registrado en la zona sur, en Puno, Arequipa, Moquegua, zonas altas de Tacna, Apurima, sequía, falta de lluvias, lo llaman estrés hídrico, pero también esto se ha registrado en el norte, la zona, un sector de Piura, un gran sector de Cajamarca. ¿Cómo es que logramos garantizar reservas de agua? ¿Por qué no se ha logrado ejecutar dinero hay? El gran problema es que no tenemos esa infraestructura. ¿Qué es lo que falta? Bueno, hablando de agua tenemos para rato porque creo que es un factor limitante como para ampliar la frontera agrícola y producir más alimentos. Yo tengo acá una línea, un pensamiento acerca de eso. Podemos estar angustiados por el agua, por un retraso de lluvias. Yo tengo un registro histórico de hace 30 años gracias a Autodema, gobierno nacional que proporciona esa información y vemos que históricamente las lluvias vienen a medianos de enero. Alguna vez el año 2016 llegó el 7 de febrero, el año 2020, 2021 llegó el 15 de enero. Es cierto, es angustiante, pero creo que también no hay que desesperarse porque el agua debe llegar y yo así lo considero porque según suena a mí es un año normal. No se ha mostrado un fenómeno mío, calentura del mar, no. Y por otra parte si hablamos de agua, muchos por ejemplo piden represas, es un incierto, muchas cuencas en nuestro país no tienen sistemas de reservas, sistemas regulados y muchos piden represas, pero también yo tenía un concepto de viejos profesores que me decían almacenar agua, hacer represas cuesta mucho dinero en el necesario hacer, pero primero luego da mejorar tu eficiencia y el riesgo. Cuando agotes ese sistema de eficiencia corre pensando en nuevas represas porque en el país hay agua. Lo sabe muy bien José, de 100 metros cúbicos de agua que tomo de un río o de una represa, la planta solo utiliza 30. Y eso lo digo yo pero creo que me sustento en una institución que conoce el tema que es elana. Y el 70% 40%. El 70% se pierde. El 70% se pierde y se pierde por mala infraestructura, mala conducción y particularmente la pérdida se da en uno predio. Porque el agricultor no usa buena pendiente, no usa el paudal, no usa buena longitud de surco, ancho de melda, etcétera, etcétera. O sea, no le hemos, disculpen a los agricultores, pero no le hemos enseñado adecuadamente al agricultor el uso del agua. Vuelvo a repetir, ausencia del Estado. Tenemos que acompañar al agricultor en estas técnicas del manejo del agua. Ni hablar de las técnicas de manejo cultivos, valor agregado, mercados competitivos, líneas de financiamiento. O sea, hay un cúmulo de problemas al agricultor que datan hace 30, 40 años. Y no es justo este maltrato. El otro aspecto que debe ir acompañado es la tecnología. ¿Cuánto hemos avanzado en funciones tecnológicas, ingeniero Valdivia? Así como requerimos de reservas para la siembra, cosecha, el tema de innovación tecnológica también es sustancial. Y usted hoy habla de agricultura 4.0 que desarrolla mejores condiciones de competitividad, mejores horizontes en cuanto a frontera agrícola. ¿Cuánto hemos avanzado en el Perú? Quiero que muy poco. Excepto algunos predios de magnitud que son bastante competitivos, yo creo que ahí sí están empleando tecnología. y gracias a eso tiene muy más rentabilidad. La tecnología, por ejemplo, hasta pasa por las instituciones cultivos. El Estado tuvo un rol demasiado pasivo cuando hablamos de arándanos, de uva, de mango, de palca, eso es gracias a la empresa privada. Y no es que le estemos prendió velas a la empresa privada, pero nos da un reflejo cómo se fue la rentabilidad. Lístamente con unas propiedades atomizadas del agricultor, pero de tanto de lado, en la gran palanca que tiene el agricultor, la asociatividad. Es muy cierto, al agricultor lo han bautizado varias veces, dándoles panoramas fabulosos y al final fracasan los dirigentes no capacitados o dirigentes pegados a la corrupción. Yo creo que hay que seguir ese intento, organizar a agricultores, una fuerza exportable, vincular al agricultor con una tecnología que ya existe en el país. Yo escuchaba a un anterior presidente que decía vamos a traer tecnología más alto de agua de Israel. Y yo conversaba con mi círculo de qué estamos hablando. Hay muchas cosas. Ya me dicen incluso acá en el equipo en Pampa Baja un periodo de empresa privada hablemos de Cheymochik, de Olmos, Alto Piura. No tienen nada que enviar a los amigos de Israel reconociendo que ellos marcaron el liderazgo y la pauta para un buen manejo del agua. Aquí tenemos la tecnología o en caso contrario acceder a la tecnología por ejemplo a veces se quejan que la palca cuesta un sol hablo de en vez de junio cuando entra el sistema en tu smartphone y te das cuenta que la palca tuvo un coche histórico en Norteamérica. ¿Cómo es eso? Se te da la información pero como no hay un acompañamiento al agricultor lo que hacemos es levantar el dedo y decir este agricultor viejo alrededor de tecnología pero la pregunta es ¿dónde está el estado promotor? No digo un paternalismo sino darle información que cultivos que mercado que lo agregado que line financiamiento hay mucha información con valga tecnología lo que hemos denominado o lo que todo el mundo denomina la agricultura 4.0 está distante el agricultor. Ahora ¿qué medidas tenemos que adoptar sobre todo para la pequeña agricultura? Para la agricultura familiar ¿qué medidas se deberían adoptar en situaciones complejas como la que vivimos en estos momentos Ingeniero Valdivia? Sí, yo creo que primero yo discuerpo un poco con la agricultura familiar por el término porque más pareciera que ese familiar produce para que lo consumas no es así el empresario el agricultor es un pequeño empresario si bien debe generar producción para un abortecimiento pero debe estar pensando en el mercado y creo que eso lo que estamos acuñando una frase que le genera o le está generando daño al agricultor no repito el agricultor es un nano o un microempresario que organizado y viendo todos los pismos vatidionales en el país puede producir productos de demanda fortísima en el mercado nacional y exterior tenemos que trabajar en sus temas buscar la localización de cultivos buscar la vocación propia del agricultor en este libro hablamos del enfoque territorial si no identificas el potencial de tu territorio de tu espacio ¿cómo vas a acometer a inversiones? temas que no he conversado con unos alcaldes y gobernadores es decir no inviertas si no tienes un conocimiento pleno de tu territorio puede que no sea la vocación agrícola turística piscícola minero industrial hay muchas actividades no necesariamente se han pasado por la agricultura a pesar que tenemos muchas bondades yo no entiendo por ejemplo por qué con orgullo decimos tenemos tanta variedad de papas y está rezagado en la parte andina 3500 hasta 4000 metros sobre el nivel de mar papa en la vocación definitivo estar en esa altitud hay que analizar y si la papa como tal debe ser para ese espacio buscar las verdades adecuadas orgullosos de las papas de mil colores orgullosos pero estamos pensando en la rentabilidad de este agricultor en la parte andina poco o nada poco o nada y así podemos ir hablando de muchas cosas donde estamos mal leche por ejemplo y algo se ha hecho bien en los últimos años algo se ha hecho bien en algo hemos avanzado algo positivo se alcanzó en el agro en los últimos años ingeniero Valdivia si se ha cambiado lo que llamamos reconvención agrícola pero va lento va lento una agricultura empieza por un cuarto de hectárea media hectárea cuando si promovemos adecuadamente tecnología vinculamos con mercado la historia puede ser diferente hay cambios en el país pero muy lentos y el cambio está que la pobreza sigue siendo pobreza en ese sentido hay agricultores que se echan atrevido agricultores con un poco más de conocimiento han acudido a otro tipo de fuentes tecnológicas pero la mayor parte del país aún no estamos preparados para ser competitivos ahí apunta este libro y estamos pautas acerca cómo debe ser la extensión agrícola no la extensión clásica como sea el día de hoy con una empresa exportadora y lo hacen bien hacen extensión agrícola para producir más porque les interesa a ellos tener producciones procesarla y exportarla la extensión agrícola no debe tener esa connotación la extensión agrícola debe estar vinculada a gestión empresarial que la riqueza también vaya a sus agricultores pero asociados ellos no van a poder hacer con mucha lentitud es el rol del estado de fomento con un 2% de presupuesto ¿van a haber cambios? tengo mis dudas pero al menos con la extensión agrícola llevando propuestas de cambio de semillas manejo fertilizante creo que podemos avanzar en ese sentido muy bien ingeniero yo le agradezco la amabilidad de haber compartido esta conversación este diálogo estas reflexiones en voz alta acerca de la situación de nuestra agricultura y que mejor momento para que a través del libro que usted acaba de presentar mejorar la competitividad en el grado agro nacional mediante la extensión agrícola y la agricultura 4.0 sirva este documento para ponerlo en la mesa y ser una herramienta de discusión una herramienta de análisis que es lo bueno que se tiene que hacer en nuestra agricultura le agradezco la gentileza como siempre José el agradecimiento a ustedes y creo que el rol que tiene ustedes como prensa como medio de difusión es importantísimo la comunicación es la base para lograr mejores éxitos en el campo agrícola gracias RCR la red que comunica y une al Perú me 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 Gracias por ver el video.